¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alan. Y yo soy Jorge. Y esto es T-Planet. Y esto es T-Planet. Y esto es T-Planet en México. Ya es el segundo día. Ya es el segundo día. Y pues estamos un poquito roncos. Aquí viene Steve. Aquí viene Jorge. Ahí viene Roku. Y pues esperemos que esté chido el día de hoy también. ¿Qué quieres decir? Ayer nos la pasamos muy bien. Conocimos a muchos de ustedes. Fue bastante chido. Y esperamos que hoy también la pasemos increíble. Y bueno amigos. Vamos entrando. Y de este lado está el 2X. Todo derecho está el Genetic Spirit. Y aquí podemos ver el Boombox. ¡Gracias! ¿Ya se va? ¡Ya se va! ¡Ay! ¡Ay vida mía! ¡Ay! 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 Como pudimos ver el ambiente está todo lo que da desde las dos de la tarde. esto acaba de empezar y ahorita vamos a KINETIC GAIA, acompáñennos las manos arriba a México Un, dos, tres, ¡gracias! 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 ¡W Hadi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,rouro! Después vamos a Los Tradamus y a cerrar Gottenwald Así que pues vamos a llegar a Los Tradamal Ahora vamos a Wasteland Vamos a ver qué onda Un poquito de The Prophet No sabemos si las escuchan Pero pues vamos a dar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!